Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Orozco, artista plástico y me dedico principalmente a la escultura. El beneficio que me dio a mí el municipio con estas herramientas es principalmente para crecer como artista visual, ampliar mis horizontes, en el caso de la motosierra que me tocó, crear piezas más grandes en vivo y que tengan un impacto visual que genere más público, que volteen a ver a la ciudadanía de una forma más artística. La soldadora me ayuda a hacer los ensamblajes de nuestras esculturas para que seamos duraderas, mejor presentables y podamos terminarlas de una mejor manera, que se puedan solucionar bien. Y también comentarles que yo pertenezco a un grupo de artistas llamados Baroco Arte, nos llamamos Baroco Arte, donde tratamos de incentivar desde jóvenes hasta adultos a voltear a ver el arte y pues en general somos un grupo que aporta a la ciudadanía. Hola, me llamo Andrea Acevedo y soy artista plástica. Me dedico principalmente a la producción de pinturas y formo parte de un colectivo de jóvenes artistas llamado Baroco Arte, donde hay artistas de todo tipo, desde fotógrafos, escultores, dibujantes, grabadores y más pintores. Y juntos desarrollamos distintos proyectos y también hacemos nuestros productos, donde los comercializamos en una galería física y virtual. Además de que también impartimos talleres donde enseñamos las técnicas artísticas. Este tipo de apoyos como proyectos productivos son bastante importantes porque realmente en estos momentos donde hay tantos problemas para iniciar un nuevo negocio, emprender, el arte es uno de los sectores donde es más difícil emprender y esto nos permite a seguir adelante, a continuar y a proyectarnos mejor como una empresa destinada al arte. Invito también a la ciudadanía a que conozca y busque este tipo de apoyos porque realmente los pueden ayudar a impulsar sus sueños, sus negocios y sus proyectos. Y también sobre todo los invito para que nos conozcan, para que conozcan este grupo que se llama Baroco Arte, nos pueden encontrar así en redes sociales y sean parte de nuestros talleres y también conozcan nuestra obra. Con productos que dejan huella hacemos de León Ciudad de Primera. León, Ciudad de Primera. Gobierno Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!